Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es una de las actividades con la que culminamos nuestro festejo de aniversario número 76 del Museo Fonk. El día tenemos a Tania Basterrica, nuestra directora de proyectos. Gran colaboradora del museo, que nos va a hacer una charla a propósito de cómo llegó el Moai al frontis del Museo Fonk. El día sábado nuestra otra actividad fue una charla de Antonia Fonk, a propósito de Francisco Fonk y de su historia, cómo llegó acá y por qué era tan importante para la arqueología. Así que los dejo, compañeras de Tania Basterrica. Un aplauso para ellos. Muy bien. Pasemos la historia de Nisa de Pascua, de Nelaco Orimakihi. Y ese es el ajo de donde sale el Moai, que está ahí afuera. No sé si en tu modo más allá o acá. Ahí. Hay un acercamiento. Si pueden ver, ahí hay un hermanito, ahí hay otro, otros tumbados para otros lados. Esos son los Pukaos. Y este ajo es bien novedoso porque tiene los parengas de escoria roja también. ¿Cierto? Ahí dista más o menos unos 25 metros del mar. Y para llegar a Jangaroa tiene que hacer todo este recono. Entonces vamos a contar la historia de cómo fue desde Isla de Pascua a Vida del Mar. Este Moai que está acá, que si se fijan, es bien parecido al lugar de la cantera donde deben haber destacado los otros Moai, que es bien amarillento. Porque, por ejemplo, esa isla no es tanto y otros Moai que hay en la isla tampoco. Bueno, esta historia parte bien especial porque resulta que en el año 34, cuando va a la expedición franco-belga, que supuestamente iban a revelar los misterios de Isla de Pascua, va a la bachilí con metro. Estuvieron prácticamente medio año allá y al final de su viaje dicen, llevémonos algo, llevémonos un Moai. Tenían muy decidido, seleccionado incluso, llevar a este Moai. No sé si ya tendrían avanzado algo de camino, pero decidieron que era muy grande, entonces lo iban a cortar en dos. Cuando un adorfo me cuenta, me hace este mismo gesto. Y porque Maquimaki es grande, la sierra especial que iban a costar lo se rompió. Entonces no se pudieron llevar a este Moai. Y finalmente deciden que va a hacer otro más chiquitito, con una gran historia y un video que les quiero mostrar. Espérenme que lo pongan aquí porque si no lo corría inmediatamente, lo corría automáticamente. Este es el video de la bachilí con metro subiendo el Moai que se llevaron en vez de este. Pero iban a hacer la misma técnica, al mismo barco, la misma historia. Esperemos que parte automático porque ahí nos va a dejar correr el video. Ahí está. Ahí está. Déjenme ponerlo en la parte y les voy a contar la historia de dónde salió este video. Ahí está el barco. Un barco que venía. Un barco que venía. Y ahí está. Tratando de subir el otro Moai al barco. De la misma manera he sido honesto. Cuenta lejos de palo. Cuando se estona con la antigüedad de la puerta hacía palabra. Pascuáns transporte the statues. Pero he used to add that if they had wood to build sleds with ropes to drag the statues, the mystery came down to a simple question of labor and energy. Recent research, however, such as the analysis of fossilized pollen gathered from the waters of the craters, shows that Easter Island was not always deforested. Far from it. It's now clear that the Pascuáns had all the wood they needed for their work. How did the island become so bare of trees? That's the question on which scientists are now working. Climatic catastrophe, careless clearance by the natives. None of these hypotheses has yet been confirmed. As 1934 drew to a close, the loading of the statue continued. It will take three days. Three difficult days. There we are. At the last moment, just as the statue is being hoisted up the ship's rail, the cable suddenly snaps. The statue ends up 20 meters under water. But in an incredible effort, Pascuáns died to retrieve it. One more, on the sun, as a young boy at the time, he remembers that day. And the mercador came to the lake when the land was here. He always remembered when it was on the page. He moved to the sea when we took the骹 walked into the river and then there was another block. They took the lake and they were there. in the rain, So there came to the K bitches. and then it came to the river and then again, there came to the river and there came to the sea and there came to the sea El 3 de diciembre de 1935, Ana está en board la Mercator. Una pequeña cama ha sido colocada en la Vacherie de la cabina. Pero en el último momento, Victoria se desplazó y se desplazó a su hija. La madre y la hija se desplazan en un rato. La Vacherie nunca se desplazará de nuevo. La Mercator se desplazó a la noche. La equipo ha dicho adiós a las personas por darles los últimos de sus hermosos y promedio a la Vacherie. ¿Y se lo llevó a la escuela? Déjenme contarles. ¿De dónde salió esta ciencia? Que grabaron el 34 con la Vacherie. Él la tenía y se la dio a su nieto. Y su nieto después vino a Isla de Pascua y se la trajo a Victoria Ravajana. Para la hija, Ana Ravajana. La mamá de Beatty, que no se quedó. Bueno, entonces la Vacherie quería llevarse a Bélgica a esta niña que tenía apenas cuatro minutos para que estudiara. Fue una gran historia. Y cuando ya estaban arriba el barco decidido, finalmente la mamá, Victoria, se decide que no se la lleve. Y no se dan con las manos vacías como cuenta Patricia en su libro y se llevan este mueble que ustedes vieron. Entonces después viene el nieto de la Vacherie y trajo esta cinta y se la trajo a Victoria que después se la pasó a Ana y a Ana se la pasó a Betty que tiene visto la cinta. Por eso salen versiones en blanco y negro y en color porque la de blanco y negro es la versión que grabó la Vacherie Abuelo y la de Colosco es la que hizo la Vacherie después, en la vida. Bien, ese fue entonces el Moai por quien llevaron a este que estaba acá. Entonces en el 44 que al final partió en el enero del 35 se salvó. Pasó un tiempo y empezó la sociedad de Francisco Funk a querer traer un Moai de Isla de Baja. Y de Aloca, esto fue más o menos en el 48 se juntaron la directiva y empezaron a contactar a gente que se yo, el intendente, el alcalde para apoyar a esto incluido cartas al diario. Posicionaban esta idea con la idea de que se habían llevado a Moai a no sé qué lugares de Europa y los chilenos no tenían aquí en el continente una escultura que apareciera. Entonces, permítanme leerles las cartas si quieren leer conmigo porque esta es muy interesante. Es la carta que escribe la Municipalidad de Viña al Presidente de la República apoyando esta moción. Excelentísimo señor por informaciones obtenidas del señor Fitzfelberg Mayer a esta altura ya amigo vecino de Fitzfelberg. Le eligen a él porque obviamente como estamos una otra vez ayudando ya con la sociedad de amigos de Isla Pascua en Isla de Pascua. Entonces, si él iba y pedía este Moai se han ido a la verdad encantado o sea, no iban a tener pero para no dar los Moai. Desde Isla de Pascua la última Municipalidad de Viña del Mar ha tomado interés en obtener la Avenida de Rota Excelencia para tener desde Isla de Pascua a Viña del Mar el Moai que está que adelante es individualismo. La finalidad perseguida por esta por este municipio es el enriquecimiento del Museo Arqueológico de Viña del Mar donde sería colocado el Moai. Debo hacer presenta vuestra excelencia que el Museo Arqueológico si bien relativamente nuevo tiene una gran importancia por la cantidad y calidad de piezas y objetos que se conserva todo lo cual se viene acrecentando por los nuevos donaciones y obsequios que ha recibido y permanentemente está recibiendo. Debo agregar además que en el museo funciona bajo el patrocino de la Municipalidad de Viña del Mar en el local municipal del Palacio de Bellas Artes de la Quinta Vergara. El Moai que se trata y cuya fotografía acompaña se individualiza en la siguiente forma. Aguone Maca Iji es bien importante esto porque si ya vimos donde estaba el Moai en la isla Pasta se llamaba Mac Iji y aquí siempre hablan en esta fecha del 48, 49, 50 hasta 51 del Maca Iji. Moai número 166 largos 3 metros ancho 250 largo de la cabeza 120 largo del tronco 160 y circunferencia del tronco 250. El Moai pertenece al tipo número 2 y está tan bien trabajado que ya recibió la atención de la expedición franco-vella. Se encuentra ubicado a unos 25 metros más o menos desde el borde del mar. La certeza de que Vuestra Excelencia apreciando nuestro interés por enriquecer al Museo Arqueológico de la Ciudad sabrá prestar a esta petición su mejor acogida. Me permito con todo respeto a esta petición